A la orilla de la carretera quedó tendido el cuerpo de Marvin Antonio Gradis, de 41 años de edad, luego de recibir varios impactos de bala. El suceso ocurrió en pleno casco urbano de El Jícaro, en el departamento de Nueva Segovia. El sangriento hecho tuvo lugar a eso de las seis y media de la mañana de este pasado domingo, frente a la escuela de primaria Sagrado Corazón de Jesús. Un testigo del hecho relató a medios locales que el asesino llegó y preguntó por un jugo a algunos pobladores, luego se acercó a una carnicería, pidió unas libras de carne, los dependientes ingresaron a la vivienda y en ese momento escucharon las detonaciones. El crimen ocurrió cuando el hombre se acercó, sacó una arma de fuego y disparó contra Gradis, que estaba frente a la carnicería y tras los balazos cayó al suelo. Tras cometer el asesinato, el malhechor huyó a bordo de una motocicleta. Los habitantes del sector se alarmaron y dieron aviso a las autoridades policiales, por lo que minuto después del ataque, varias patrullas se presentaron al sitio y desplegaron unidades investigativas en la zona. Según Noticias ABC, Gradis habitaba en el barrio Ramón Raudales, en Suzucayán, El Jícaro, y cabe mencionar que la víctima estuvo desaparecida por varios años y recientemente había regresado a su localidad.